Muy buenos días y bienvenidos a la emisión matinal del informativo digital Noticias Cartago en este 22 de octubre del año 2024. Un hecho judicial se registró en las horas de la mañana del pasado 21 de octubre en Cartago. Los hechos se registraron en el barrio La Paz, sector donde funcionó el antiguo matadero municipal, en donde un joven de 26 años identificado como John Freddy Ruiz Polanco pierde la vida en el lugar de los hechos, elevándose a 101 personas que pierden su vida en hechos judiciales en la Villa de Robledo. John Freddy, quien residía en el sector, es interceptado por desconocidos quienes le propinan varios impactos con arma de fuego en su humanidad y a causa de sus lesiones pierde su vida. Al sitio hizo presencia rápidamente unidades de la policía y de la Sijín para la recolección de pruebas que determinen los móviles y agresores de este hecho que enluta a una familia cartagüeña. Continuamos con más información a esta hora y es que desafortunadamente ayer en la mañana se conoció la lamentable noticia de que un hombre habría aparentemente decidido terminar con su vida al interior de un montallantas en la ciudad de Cartago. Veamos el informe. Un lamentable hecho se registró en la calle 11 entre carreras 11 y 12 cerca al cementerio Diocesano. Según se conoció, una persona de 69 años identificada como Víctor Manuel Restrepo Giraldo, quien trabajaba en este montallantas, decide terminar con sus días tomando una fatal decisión. Víctor Restrepo era bien conocido en el sector debido a la labor que desempeñaba a diario en el montallantas y, por supuesto, esta noticia conmocionó a muchos habitantes del sector. Hasta el momento se desconocen las causas que llevó a don Víctor a tomar esa fatal decisión de acabar con sus días. Al sitio hizo presencia unidades de la policía y Sijín para realizar la inspección técnica del oxiso. Gracias por continuar con nosotros y es momento de conocer el balance del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Cartago frente a las diferentes emergencias atendidas durante el pasado fin de semana. Este fin de semana el Cuerpo de Bomberos atendió estas emergencias, cinco accidentes de tránsito. Estas personas que sufrieron golpes, laceraciones, contusiones, pues, fueron valoradas por las unidades bomberiles, se llevaron a los centros asistenciales, nada de gravedad. También tuvimos rescates animales, escapes de gas, también tuvimos regueros de combustible. Estos regueros de combustible son peligrosos porque la gente viene desprevenida en la vía pública e inmediatamente se pueden caer. También incendios forestales, dos incendios forestales este fin de semana, uno por los lados de Carcajada. Allí estuvieron dos máquinas extintoras, no sabemos las causas. Por lo regular, pues, ha estado lloviendo bastante en muchas regiones del país y aquí en Cartago, pues, está haciendo bastante calor y de pronto por ahí no se pudo haber iniciado ese incendio forestal. Entonces, hay que estar, pues, como muy pendiente de esta situación. Eso es lo que pasa, no sé, el invierno como que no ha entrado de lleno todavía al país. Dicen que a finales de octubre pronto va a resear con mayor fuerza. De todas maneras, nosotros estamos muy pendientes también por el tema del río La Vieja. No ha aumentado mucho, solamente en un metro. Ese río aproximadamente en este momento está en dos metros y algo, no más. Entonces, estar tranquilos por ese lado, pues, pendientes, que usted sabe que cuando llueve bastante en el departamento del Quindío, pues, nos vemos afectados en la ciudad de Cartago por las inundaciones que produce el río La Vieja. Gracias por continuar con nosotros. Y es que el pasado fin de semana, en la parroquia del barrio Santa Ana, se realizó una eucaristía en conmemoración de un año desde la desafortunada noticia en donde dos jóvenes de nuestra ciudad perdieron la vida en la vía al batallón. Delegamos con el padre Fabián, quien estuvo al frente de esa eucaristía, y esto los contó. Nos encontramos en este momento aquí en la plazoleta de Santa Ana con el fin de acompañar a las madres y a las familias que sufren tanto por la pérdida de sus hijos, esta desaparición forzada de los jóvenes aquí en la ciudad de Cartago y alrededor. Entonces, vamos a celebrar la Santa Eucaristía pidiendo por el eterno descanso de los que ya han fallecido y también pidiendo fortaleza espiritual para las familias. Es un llamado también a la sociedad, a quienes nos escuchan. Obviamente que, sobre todo, quienes son alzados en armas y quienes hacen esta maldad, que cesen de causar tanto dolor en las familias cartagüeñas. Sí, porque es que no solamente se causa dolor a la persona que se le infringió este mal, sino que todas estas personitas están conectadas a una familia, a una sociedad, y nos duele a todos, ¿no? Por eso, qué bueno que desarmemos nuestros corazones cada día para que vivamos más en paz. La Administración Municipal avanza con el programa de comedores comunitarios. Llegamos a la población vulnerable de las comunas 1, 3, 7 y el sector especial de Zaragoza. Entregamos 230 almuerzos diarios de lunes a viernes. Este es el programa social más importante del gobierno del alcalde Juan David Piedraíta López, porque nuestra Cartago merece más progreso, mejor futuro. Continuamos con más información a esta hora. Es que también el pasado fin de semana en la ciudad de Cartago, en diferentes partes del país, se realizaron plantones y marchas en defensa de la niñez y, por supuesto, en solidaridad con la niña Sofía Delgado, quien fue víctima, desafortunadamente, de un hecho espantoso en el municipio de Candelaria. Delegamos con el conserje Jesús Elías Serna y eso nos contó. Contento por hacer parte el día de hoy, la tarde de hoy más bien, en este plantón nacional que estamos haciendo, protestando por el maltrato a los niños. Tenemos que respetar a los niños. Eso es el futuro de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro departamento. No podemos seguir permitiendo que abusen de nuestros muchachos, que sigan maltratando a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. Tenemos que salir, salir a protestar por eso. Si no lo hacemos, ¿en qué estamos? ¿Cuál es el futuro de nuestra ciudad, de nuestro país? Entonces, yo los invito. Aquí estamos una gran cantidad de personas, pero me hubiera gustado ver más personas, porque esto nos concierne a todos. Esto es de adentro, desde el corazón. Yo los invito a que fuera de este plantón, tengamos más conciencia con nuestros muchachos, más cuidado, más sentido de pertenencia con nuestra juventud. De esa es la invitación a la cual les hago yo. Muchas gracias. Conoce nuestra nueva dirección. Estamos ubicados en la calle 11, número 611, oficina 202, Cartago Valle. Podemos brindarle asesoría legal en procesos civiles, derecho laboral, procesos penales, demandas contra el Estado colombiano, procesos de familia, asesorías en accidentes de tránsito, reclamación por daños, además de gestión de indemnización en materia civil y laboral. Contáctenos al 316-455-8443, 311-763-3843. Gracias por continuar con nosotros. Es que se realizó la tercera versión del concurso que la empresa de energía de Pereira pretende para lo que tiene que ver con ciencia, tecnología y además recursos renovables. Nuestra compañera Alexandra Zamora estuvo allí, en el lugar y dialogó con los ganadores. Ese es el informe que compartimos con ustedes a esta hora. Nos encontramos hoy con los dos ganadores de la Feria de la Ciencia Energética 2024, hecha por Energías de Pereira. Bueno, cuéntenme cómo se sienten al recibir este premio y cuéntenme un poco sobre su proyecto. Pues a ver, el sentimiento es bastante difícil de explicar. Nos hemos estado esforzando por dos años para poder culminar con el proyecto y seguir avanzando en él y seguir trabajándole para implementarle aún muchas más mejoras. El proyecto como tal consistía en que era un artefacto que dividía los residuos en tres variables distintas, aprovechable, no aprovechable y orgánico, y automáticamente con solo la persona ingresada al residuo, el mismo artefacto se encargaba de depositar el residuo en la caneca correspondiente. Sobre el sentimiento, no, es una emoción muy grande porque fue mucho esfuerzo, mucho trabajo de parte de la institución, de nosotros, de nuestros papás. Es un logro de todos. Y el proyecto, nada, intentamos que fuese una gran ayuda al ambiente. Con Rifa Ciudad Cartago y por solo 80 mil pesitos, te puedes ganar casa y carro por valor de 190 millones. Hermosa vivienda para estrenar amoblada de tres habitantes, y automóvil Kia Picanto modelo 2025. Premios anticipados, Moto Victory Life y Moto MRX 125. Premios diarios por valor de un millón de pesos y premio los sábados por valor de dos millones de pesos para las boletas canceladas. Premios por abonados. Y para celebrar en Navidad, bono navideño, cerdo de cuatro arrobas, mercado por valor de 300 mil, whisky, cerveza, aguardiente y ron. Rifa Ciudad Cartago, calle 11, número 654, frente al Colegio Pumarejo, teléfono 602-254-2169. Celular, 326-81-4856. Avanzamos con más información a esta hora. Es que una funcionaria de la empresa de energía de Pereira, que tiene que ver con todos estos programas de innovación, de responsabilidad social y demás, toda la oportunidad de lograr con Noticias Cartago, frente a lo que significa para esta entidad la realización de concursos con estudiantes de la Villa de Robledo. Veamos la nota. Realizamos la tercera versión de la Feria de la Ciencia Energética aquí en el Centro Comercial Nuestro Cartago. Estamos muy contentos porque con este programa buscamos promover el espíritu científico e investigativo de los jóvenes del municipio. Contamos con siete instituciones educativas que presentaron 58 proyectos enmarcados en nuestros tres ejes temáticos, que son ciudades inteligentes, sostenibilidad y transformación digital. Como empresa de energía nos sentimos muy contentos de que año a año aumente la participación, de poder impactar la calidad de vida y la educación de los jóvenes de Cartago y esperamos que nos sigan acompañando para el otro año. De esta manera hemos llegado a la parte final de la emisión matinal del informativo digital Noticias Cartago. A todas y todos ustedes muchísimas gracias por estar allí conectadas y conectados con nosotros nuestra cita de martes a sábado a las 7 de la mañana. Que tengan un feliz día y que Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal!